¡Hola mis chicas y mis chicos! ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo amanecieron este día de hoy? Hoy es el día viernes por aquí y ya estamos empezando otro nuevo día, otro nuevo vlog. He estado aquí toda la mañana, no quise salir en la mañana, no tengo planes de hacer nada en la calle ahorita. Bueno, sí, al ratito vamos a salir con Mr. Gringo, pero quise estar relajada en este día de hoy. Me dijo el Gringo, ¿qué vas a hacer ahorita en la mañana? Le digo, ¿sabes qué? No quiero salir el miércoles, no, el miércoles, sí, el miércoles me voy a trabajar. Ayer me fui a la escuela, el martes no sé qué hice, oh, también a la escuela el martes. Entonces no quiero salir en la mañana, me quiero quedar aquí en casita, quiero comer mi desayudo tranquilita viendo tele. Estoy viendo el programa de Despierta América, estoy aquí recogiendo por acá, por allá la basurita. Ya saqué la basura del baño, estoy tratando de empezar a lavar, quiero hacer cositas alrededor de la casa, pero tranquila. Ya me puse mi maquillaje también, ya ando lista para mi día. Tengo carita fresca, me recogí el cabello porque no quiero traer cabello en la cara, como que quiero que mi rostro respire. No quiero traer nada, nada en la cara, así que me hice ese chonguito, el chongo más fácil del mundo. Y pues es lo que estoy haciendo por toda la mañana, ya son las 10 de la mañana, es todavía bien temprano. Ya estoy levantada desde las 6 de la mañana, llevo a Emi de la escuela y ya no me duermo porque si me regreso otra vez a dormir, se me va toda la mañana acostada en la cama o dormida. También ya les publiqué un video, el video de ayer, así que no voy nada de atrasada. Voy al tiro con ustedes, ni me están dejando, ni las estoy dejando, así que vamos bien a niveladas. Y ahorita pues me voy a hacer algo de comer chicos, me voy a hacer unos huevitos, tengo chorizo. Tal vez voy a hacer unos tacos de chorizo con huevo porque Mr. Gringo no ha comido. O no sé si compraría algo, pero está poniéndole unos brazos a su troca que se le quebraron de esa vez que fuimos a... ¿A dónde fuimos? A Legoland. La troca estaba fallando y como que se estaba golpeteando unos brazos abajo cada vez que movía el volante así y le está cambiando eso y es lo que está haciendo afuera. Pero voy a hacer esos taquitos, yo creo que sí va a comer. No estoy segura si ya se paró a comprar algo de regreso a casa, no sé. Pero como quiera voy a hacer de comer los tacos de chorizo con huevo porque tengo un chorizo que compré en la tiendita mexicana. ¿Qué es este? Oh no, no, no es nuevo, es el chorizo que nos gusta, el mexicano. Y tengo este otro también, pero este ya es viejo chicos, yo creo que así ya no va a servir. ¿Qué es esto blanco? Oh no, ya no sirve, este ya se echó a perder. Entonces voy a hacer unos taquitos con este que sí está bueno, está fresco, no está abierto, no está nada. Es que este chorizo te tiene que comer rápido o lo tengo que congelar cuando lo abro y se me olvidó congelar el otro. Porque tenía pensado cocinarlo al siguiente día y se me olvidó. Así que voy a hacer este de aquí, unos taquitos de chorizo con huevo que me encantan. Me acaba de hablar la Mari y quiere que la acompañe a sacar sus placas. Bueno, no ha sacado sus placas, no le han mandado sus placas de su carro y yo creo que ya las tienen allá en la agencia. Y necesitamos ir a preguntar si ya las tienen para ir a recogerlas porque creo que ya se le van a vencer para la otra semana. Así que la voy a acompañar, ahorita voy a hacer los tacos primero y ahorita ella se va a bañar y ahorita viene para acá. Y la voy a llevar ahí a la agencia y también para que le den su, ¿cómo se llama? Su recibo, no recibo, su tarifa, no tarifa. Ay, quiero decir el nombre, el bill, el statement, el de cada mes, cuánto tiene que pagar. Y cada cuándo tiene que pagar porque necesitamos la cuenta de la compra del carro para hacerle una cuenta por internet. Y así ya nosotros poderlo pagar cada mes aquí en casa y no tener que ir hasta allá. Y dice que no le ha llegado ningún recibo. ¿Quién sabe por qué? Se me hace raro. Porque esos los mandan cada mes en el correo y dice que no. Entonces, a ella necesitan, ella necesita recibirlo en su correo porque pues el carro está a su nombre y tiene su dirección. Entonces, no sé por qué no ha recibido uno. Y la voy a llevar. Y este, Mr. Gringo está todavía trabajando afuera. Tenemos planes con Mr. Gringo de ir a la tienda a comprar, creo que quería hacer brisket. Pero le voy a decir que la voy a llevar de voladita y me regreso. Y ya pues de ahí nos vamos al mandado que tengamos que hacer. Como que él está todavía trabajando allá afuera, no sé cuánto tiempo se vaya a tomar para terminar su troca. Y pues déjenme cocinar mis chicas porque la tripa ya se está comiendo todo lo que me pusieron en la cara. Déjenme cocinar aquí ya el chorizo. Ya tengo la cacerola hirviendo, ya la tengo calentando. El comal también, por supuesto, porque quiero muchas tortillas de maíz. Y ahorita voy a cocinar un pedacito de chorizo. Yo creo que está aquí, de chorizo. Me voy a hacer un cafecito primero. Y esta vez voy a usar esta tacita. ¿Sí está limpia? Sí, sí está limpia. Se ve que está sucia, pero no. Como que es el color de adentro, como cenicito. Vamos a enjuagarla por si las dudas, chicas. Creo que sí la lavé. Siempre lavo mis tazas cada vez que las pongo ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En el cabinete. Y ya puse los serings del café que quiero. Lo quiero bien suavecito porque no me gusta que esté fuerte. En verdad que no soporto el café fuerte, no. Y ya le puse cuánto quiero. Quiero bien poquitito. Yo creo que esa tacita va a ser más que suficiente. ¿Verdad? Ya hice mis tacos de chorizo con huevo. Y ya saben que a mí me gusta envolverlos así en aluminio y servilleta para que sean como unos tacos paseados o tacos a la canasta. Me gusta ponerlos así y dejarlos ahí sentados por unos 10 minutos y después me los como. Pero como ya tengo hambre, ya me saqué dos aquí de este lado. Dos tacos de chorizo con huevo. Miren, bien rico. Y le voy a poner poquita salsa. Y ya me hice mi cafecito en esta tacita bien, bien bonita de Ciudad Juárez. Miren qué hermosura de taza. Me encanta. Y el café bien rico, bien suavecito. Nada de cargado porque no lo aguanto cargado, chicos. Así sí me gusta, pero tan cargado, pues no mucho que digamos. Así que voy a desayunar y almorzar. Mis ricos taquitos con tortilla bien tostadita, quemadita. Qué rico, chicos. Closedor, papá. Ay, me estoy grabando y Mr. Grinko se le antoja meterse al baño y no cierre la puerta. ¿Qué les iba a decir? Ya terminé de comer. Estaba riquísima, riquísima mis tacos y quiero más. Pero no me quiero llenar tanto. A rato si se me antoja otro taco, voy y lo agarro de ahí porque los puse en papel de aluminio. Y si tardan más tiempo ahí encerrados en el papel de aluminio, están más buenos. Chicos, me están mandando muchísimos mensajes en Instagram y me están diciendo que soy tendencia en México. Oh, no lo puedo creer. Y yo le digo, pues yo no sé qué significa, pero muchas gracias. Quiere decir que ya me están diciendo, Isabel, quiere decir que mucha gente en México está viendo tus videos y YouTube los pone en primera plana, o sea, en tendencia, en la primera portada. Cada vez que tú abres tu canal, lo primero que ves es mi video, mis videos. Así que muchísimas gracias, chicos y chicas, porque ustedes hacen posible esto. Nadie más, más que ustedes, no lo hago yo, lo hacen ustedes. Ustedes al ver mis videos, al tomarse su tiempo de verlos, de comentar, de darle likes, especialmente los likes, también hace que mi video se vaya en primera plana en la portada de YouTube. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacer mis videos en tendencia y ahorita está en México. Desde antier me están mandando mensajes que otro video también cuando fuimos al concierto también estuvo en tendencia, pero el último de las lasañas todavía está más en tendencia. Y ya son como dos videos o tres videos seguiditos que me están diciendo, Isabel, estás en tendencia en México, eres la número no sé qué, eres la número no sé qué tanto de diferentes videos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes hacen esto posible, no yo, ustedes, porque ustedes son los que me ven. Así que lo que estoy viendo ahorita es sus mensajitos y les estoy poniendo corazoncito y contestándoles a las que más yo pueda contestar. Y a veces cuando no tengo tiempo de escribir mucho, lo que hago es mandarles audios por Instagram cuando leo sus mensajes. Y porque es más fácil mandar un audio y a veces les mando audios, así como diciendo muchas gracias o muchas gracias por verme, te mando saludos, así, así les mando los audios. Pero muchísimas gracias y estoy viendo que me están mandando muchísimas fotos. Isabel, eres tendencia, eres tendencia. O sea, no lo puedo creer. Todavía me estoy tomando mi cafecito, no me lo he terminado. Me salió bien rico, como les digo, no me gusta nada de cargado y me encantó, así como lo estoy haciendo últimamente. Le puse súper suavecito y un grano de café porque tienes, depende cuántos granos le pones, cuatro, cinco, seis ya es más fuerte. Entonces yo siempre le pongo uno y le pongo en el setting de bien, bien suavecito. Y Mr. Gringo ya está aquí, ya terminó de arreglar su troca, le cambió las partes. ¡El sol! Es el solecito. Ahí viene el sol, ya lo vi. Este, Mr. Gringo ya terminó de arreglar su troca y ahorita está comiendo sus taquitos a la canasta. ¿Están buenos papas los tacos? Son tacos paseados. A mí me gusta envolverlos así. Tacos a la canasta. Esos son los Real Mexican Tacos. Necesitas jalapeño. Ajá, ¿necesitas jalapeño? Pero están bien buenos los tacos de chorizo. Este, ahorita Mr. Gringo se va a quedar aquí, va a ir a hacer unas cositas él solo. Yo voy a llevar a la Mari a la agencia y ya me regreso y nos vamos a la tienda a hacer las compras. ¿Qué queremos hacer? Nos faltan unas cositas. Mr. Gringo quiere comprar brisket este fin de semana y vamos a ir a comprarlo. No sé cómo lo va a hacer, pero pues él ya sabe cómo cocina sus carnes. Y pues sí, esos son los planes. Está tomando su juguito. ¡Miren el sol! Ahí viene el sol. Sal, solecito. Y ahí viene el sol. Casi, casi, poco a poquito. El sol fue en el sol. Ajá, el mañana y el domingo. Ay, chócala. Mr. Gringo está lavando su ropa, pero ya me toca a mí echar la mía, que tengo aquí mi canasto que me traje del cuarto. Ay, Dios mío. Y siempre me siento en este banquito porque pues las lavadoras están en el piso. Venden un contenedor, no contenedor, una base donde se sientan las lavadoras, pero están bien caros. Cuestan como $300 dólares cada uno. Y desde que compré las lavadoras, las he puesto aquí sentada en el piso. Y para no estarme agachando y haciéndole así de la espalda, me siento en este banquito. Miren. Y saben qué? Esta idea es de la señora donde yo trabajo porque la señora no tenía banquito yo. Yo siempre lavo sus cobijas, no lavo su ropa personal, pero sus cobijas como las de su cama. Y siempre que uso sus lavadoras, me siento en el banquito y se siente bien a gusto. Digo, ay, qué buena idea, yo también voy a comprarme un banquito. Este banquito no me lo compré, me lo regaló la señora con la que trabajaba el lunes. Y me sirvió muy bien porque no tuve que comprar un banquito. Es regalado y pues aquí lo tengo. Me sirvió mucho y lo ocupé bastante. Déjenme separar la ropa, mis chicas. Esto es como media blanca, así que la blanca la voy a poner aquí. La blanca. Los calzones blancos. No es cierto. Los calzones nejos. Ay, yo soy yo. No, no es cierto. Mis calzones están sucios, pero no están nejos. Así que voy a separar la ropa. La Mari yo creo que ya no tarda en llegar, pero quiero dejar esta lavadora trabajando. Y ya cuando regrese ya terminó y la pongo a secar. Y Mr. Gringo no sé qué lavó ahí. ¿Qué tiene ahí? Parece que es ropa de Winnie. No sé por qué lavo este poquito nada más. ¿Quién sabe? Pero bueno, déjenme aquí empiezo mis quieceres del hogar que nunca se acaban. Porque ya casi llega la Mari. La Mari, la Mari. La Mari viene con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy checando el correo y ya nos llegaron los cupones de Pink. Miren. Una pantaleta gratis en la compra de cuánto dinero. Con una compra nada más dice. $15 de descuento de $45 de compra. $15 de descuento por un suéter. Y una cobija en la compra de $75. Supuestamente cupones nada más nos hacen gastar. Y nos llegó el catálogo. Hay bastantes suéteres bien bonitos. Miren este. Este está bien bonito también. Este de aquí. Y tiene mucho peluchito adentro. Y este suéter me gustó mucho también. Este de aquí se ve bien bonito. Hay bastantes suéteres bien bonitos en Pink. Pero sí están caros. Están como de $50, $60. Depende. Este verde está bien bonito también. Muchos, muchos especiales supuestamente. Es que están bien pachoncitos. Es lo que me gusta a mí. Los suéteres así. Miren este. Este de aquí. Está bien bonito. Y cuando se dieron los cupones. Van a empezar los cupones el diciembre 2. Todavía falta mucho. Pero pues ya saben que el tiempo vuela. Y lo único que no voy a hacer para este Black Friday. El día de cuando hay supuestamente muchas ventas. En las tiendas ya no voy a ir a Pink. Porque no me gustan las cosas que venden. Los pants que compramos el año pasado. Los suéteres no me gustaron. Así que ya no voy a ir a las ventas de eso de Black Friday. Mejor me espero. Porque se hace un escándalo para entrar a la tienda. O sea, se pelean por ganarse las cosas. Se las arrebatan. Y la gente sale peleada. Y luego hay policías. Y saben que. Pasando como unas dos horas después de que abren la tienda. Ahí están todas las cosas tiradas. Ni las pelan ya después. Nada más el escándalo de abrir la tienda. Y hacer línea. Y ustedes saben. Fui el año pasado. Pero las cosas que agarré no me gustaron. Como que las cosas que dan en Black Friday. No son muy de buena calidad. Como que se me hicieron bien corrientitas. En verdad no me gustó mucho lo que agarré ese día. Y por eso le digo a la madre. Sabes que. Este año yo no voy a la tienda. Así que. No voy a ir. Ya lo dije. Ya me voy porque la Mari ya viene. Ya le hablé. Y dice que ya viene en camino. Y la voy a esperar. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Voy papá. Llegó la Mari. Está fresco. Pero ya va a salir el sol. Y cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Siento tu cuerpo y el mío. Cerca de ti. No te bajes. Me vas a llevar. Mari. ¿Ven? La Mari nunca me quiere llevar. Yo que me quiero bien sentadita. Y relajada. Ella nunca quiere manejar. Y le digo. No, no te bajes. Una. Y luego tardaría entre dos para... ¡Mari! No. No te bajes. Llévame. Ya ven. La Mari siempre le corre el volante. No le gusta manejarme. No me gusta pasear. No me gusta pasearme. La Mari es envidiosa. Me gusta que me pase. Ajá. A la Mari le gusta que la prega. De rol. Ella nada más quiere ir viendo por la ventana. Viendo los carros pasar. Y a mí que me lleve la fregada. A mí que te lleve el tren. Vámonos, chicas. Está el sol, pero está frío. ¿Verdad? ¿Cómo está? Las noticias del reporte del clima. Las noticias del reporte del clima. Ya las di. Ahí está. Ahí te pasas. Yo creo que ya es maña de darle clima. Es que lo primero que uno hace es salir de la casa y luego. ¡Ay, está frío! ¡Ay, está caliente! ¡Ay, eso! Como amaneció. Y como nosotros somos bien chillonas para el frío. Siempre estamos de que. ¡Ay, está bien frío! ¡Ay, está muy caliente! No nos gusta el frío. Y no nos gusta el frío, no nos gusta la calor. A nosotros nunca se nos da gusto. No, ¿verdad? Normalito. Que esté normalito. A mí la temperatura buena para mí es 70. Eso más o menos. Eso es lo mío. Pero a los 100. Me estoy rostizando. Si te quemas, malo. Y si te congelas, malo. Ahí va a decir el señor. Pues bueno, mis hijas. Mis hijas bellas, ¿qué quieren? ¿Cómo les puedo dar gusto? Pues sí. También no creen que. ¿Verdad? Pues sí. ¿Para darle gusto a todos? Pues no. Pues nunca. 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 Nunca acabar. No, va. El gringo se está quemando en tiempo de calor y en tiempo de frío también se está quemando. ¿De Dios? ¿Por qué voy a manejar? Mari viene por otro carro. La Mari ya se aburrió de así. Una troca, Mari. Una no troca. No, no es por ti. No, no es por ti. Te voy al restaurant de aquí. Vamos a ver. La hora de arriba. Vamos a ver que te abre y que te huele la greña. Te huele la greña. Está así loca. Vamos a preguntar por las placas de la Marisa. Ya, creo que ya. Ándale, Mari. Mari va a salir con llave nueva. Ya llegué a la casa, mis chicas. Pero ya nos vamos. Vamos a la tienda de Sam's a comprar la carne que mi ser gringo quiere comprar para hacer su brisket. Y vamos a comprar otras cositas más que nos hacen falta aquí en la cocina. Y nada más me estaba esperando. Ya llevé a la Mari. Ya regresamos. Ya preguntamos. Ya nos dieron razón. Y ahora sí me voy a... A lo que me toca hacer. ¿Lista? Nos estaban esperando. Encontramos un estacionamiento bien cerquita de la tienda. Ya lo tenían listo y preparado para nosotros. Y con carrito en mano también. Nos tenían... Ya nos estaban esperando, chicos. Vamos a hacer las compras de la semana. Tienen todas las cositas de Navidad. Todo de fuera ya. Las coronas. Miren qué bonita está esta roja. No sé qué color voy a poner mi decoración este año. Yo creo que igual, como el año pasado. Nada más que sí voy a escoger los cojines verdes con dorado. Esta está bien bonita. Ay, está bien bonita también. Cheers, Christmas. ¿Esta dónde se pone? Miren, ahí hay más cositas de Navidad. Qué hermosas las esferas de allá arriba. Mira, papá. Están bien bonitas esas. Todo se ve bello. Wow. Está sacando muchos diseños bonitos. Ese está bien bonito. Miren esa de allá. Todo eso es para el patio, chicos. Todo esto de aquí. Bellísimo. Miren este. Para contar los días. Es como un calendario de diciembre. Aquí están los briskets. Y Mr. Gringo va a llevar ese. Oh, my God. Está grandísimo, papá. Lo voy a poner el domingo todo el día. No sabe cuál lleva. Dice que aquel es mejor. Oh, son diferentes. Ese es diferente y ese es diferente. Like you don't want to get the whole, the whole select. It's not a, you want to get the Angus. You want to get the USDA. Ya escucharon. Mr. Gringo sabe de carnes. Yo llevo este para poner en mi casa aroma. Y llevo este jamón de pavo que tiene black pepper, pimienta negra, diferentes pimientas. ¿Lengua? No, thank you. La lengua de la vaca. Está rico en taquitos la lengua. Le digo al gringo que se me antojaron las naranjas. Ponerlas en el refri para que se pongan bien frías. Y ponerle chile, tajín. Voy a llevar una bolsa. De las grandotas. Las parto en cuatro. Y listo. Voy a llevar esta de aquí. Como que están más grandotas. Están chiquitas, no están tan grandes. Y luego es más cáscara. ¿Qué es lo que tiene adentro? Ya voy a ver esta. Ok. Ya. Miren chicos, llevamos este vino. Es Moscato. Y me dio la prueba en la casa de la señora. Porque me preguntó que qué vino tomaba. Y le digo, no, no tomo vino. Y me dio la prueba de este. Dios mío, estaba tan rico. Y me gustó muchísimo. Y le tomé una foto. Y aquí lo tienen en Sands. Y está bien barato. Siete noventa y ocho. Y llevamos uno. Está bien rico. Y aquí tienen bastantes, miren. Diferentes vinos. Pero ese como me lo dio a probar el señor. Sí me gustó. Muy rico que está. Estoy aquí por el área de los sazones. Porque Mamá Rosa me encargó. Un sazón que le gusta. Y dónde está. Está de este lado. Miren. Este de aquí. Es el que le gusta a Mamá Rosa. Le voy a mandar dos botes. Porque la última vez que fui. Le llevé dos. Y hasta apenas se le acabaron. ¿Dónde está el gringo? Tienen diferentes sabores aquí. De sazón. Para las carnes. Este me gusta. La sal rosa. Ahorita voy a hacer enojada al gringo. Miren. Papá. Papá. Dicen que sí. Dicen que sí. Yo pensé que iba a decir que no. Mira. Este con la niña. Ya trae hasta la niña pintada. Sí. Hey. Sí. ¿Quieres una caja? Sí. Dicen que sí. Ay, el gringo quiere una niña. Vamos a llevar a esta de la niña. Ay, este está loco. Ay, este gringo me da risa. ¿Quieres los záperos? Sí. Oh, ok. Vamos. Vamos a ir a casa. Está loco. Terminamos nuestras compras aquí en Sam's. Y como traemos hambre, se nos antojó todo. Uy, está frío. Ahora andamos aquí en Walmart y vamos a comprar elotes para el brisket. 50 centavos cada uno. Están caros. Bien caros que están. No. Esto hace hoyos en las bolsas. No le va a servir. La bolsa está bien delgadita. Vamos a llevar algunos cuantos. Algunos cuantos elotes. Aquí andamos haciendo todavía las compras en Walmart y necesito comprar bolsas de basura porque ya no tengo. Luego me voy a llevar este paquete grande que tiene 100 porque las bolsas de basura siempre se ocupan. Ay, Dios mío, se me cae. Esa de aquí. Estas de aquí son de 13 galones y está bien esta medida. Sí, creo que esa es la medida que ocupamos. Todas son de 13. Sí, es esa. Voy a llevar el paquete más grande para ya no estar. Ya terminamos nuestras compras. Y miren lo que me traje. Me traje estas cebollas. Me gustan mucho. Están bien ricas. Siempre las compro. Nada más que si están bien saladas es lo único. Pero lo demás están bien ricas. Ya de aquí nos vamos para la casa. Voy a agarrar mi carro y voy a recoger a Emily porque llegó la hora. Ya son las 2 y media. Casi. No, 2.14. Así que tengo tiempo de ir y regresar a recoger a Emily. Ya llegué a la casa, pero ya me voy. Ay, Dios mío, agarra el padre. Ya llegué a la casa, pero ya me voy. Voy a recoger a Emily a la escuela. Es que Mr. Gringo tiene que llevar todo esto. No, ya no voy a entrar. Ya es tarde. Papá, aquí. ¿Tú tienes que ir? 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 Ok. El Kiri está tomando el sol. ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la playa. Aquí en el rancho. Mejor dicho, en el rancho, no en la playa. Aquí en el rancho. ¡Vámonos! Ya llegué y ya me voy otra vez. Tal vez sea la última salida. No, no es cierto. No va a ser la última salida. Hablé con la Mari y quiere que vayamos a buscar unas esferitas. Ella quiere comprar cositas para Navidad, para adornar su arbolito. Y yo quiero ir a Marshalls a comprarle una sobrecama a Emily. Y unas almohadas porque no tiene. Y ya le dije a la Mari, pues vamos a rato. Porque me dijo, voy a ir a la tienda. Cuando llegamos allá de la agencia, dice, voy a ir a la tienda. Y no fue. Y le hablé. Le digo, ¿fueces a la tienda? Y dice, no, no fui. Me quedé dormida. O apenas iba a empezar a dormir, no sé, algo así. Me dijo. Y le digo, pues vamos a rato. Yo también tengo que ir a Marshalls a comprar la sobrecama de Emily. Y ella quiere ir a buscar sus esferitas. Así que a ratón nos vamos. Ya que vayamos por los niños, ya que debemos de comer. Ya que terminemos con la casa, nos vamos. Ok, voy a manejar, mis chicas. Voy a buena hora. Ya que terminamos también nuestras compras de la tienda. Mi gringo está bajando todo. Y va a organizar todo en el refri. Y yo, pues, voy y recojo a Emily. Y ya. Y ya cuando yo llegue, ya terminó. Ya llegué a recoger a Emily. Y llegué temprano. Llegué como 10 minutos antes de que salga. Y está bien para ver un video, para contestar emails. A ver qué hago en estos 10 minutitos. Así que aquí la voy a esperar. ¿Y la madre todavía no llega? No, la madre todavía no llega. Yo creo que ya no tardan. Cualquier rato aparece con la Daisy. Mis chicas, ya llegué a la casa. ¿Y saben qué? Voy a partir mi antojo que traigo desde hace rato. Esta naranja y le voy a echar chile tajín. Ya me estoy saboreando. La voy a partir en cuatro. Y lo voy a poner en un plato. Bueno, los quería poner en el refri para que se pusieran frías. Pero ya están frías. Porque la tienda pues está fría y se mantiene la fruta fría. Así que es lo que voy a echarme como un aperitivo. Miren cómo están de grandotas. Pero ¿saben qué? Estas naranjas nada más están escandalosas. Es más lo que tiene de afuera que lo que tiene adentro. Voy a partir esta. La voy a lavar y la voy a poner bien partidita. Aquí está mi antojo. Miren qué rica naranja con chile tajín. Le voy a dar una a Mr. Gringo porque quiere un pedacito. Mira, papá. Me agarra todo el plato como si se lo quisiera comer todo él. Está bueno, ¿verdad? La naranja está grande. Están bien dulces. Mis chicos, me voy a poner ahorita un ratito aquí este video del día de hoy. Y al ratito, yo creo que una media hora más. Le voy a hablar a la María a ver si ya está lista. Sí, una media hora más para ver si ya está lista e irnos a la tienda. Ella quiere ir a Home Goods. Oh no, quiere ir a At Home. Es la otra tienda que venden mucha decoración para Navidad. Y también quiero ir a la Home Goods a Marshalls para ver si encuentro la sobrecama de Emily. Y ahorita le voy a decir a Emily que si quiere ir para que ella le escoja mejor. Emily está a punto de subir un video. Pero nos pusieron copyright. Así que le tuvo que quitar la música que tenía. Pero es que no lo editó. Ella le ayudó a su amigo. Juan Pablo, ¿cómo se mató, amigo, que lo editó? Juan Pablo. Saludos a Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, por ayudar a Emily a editar. Se lo dejó bien bonito. Sabe editar muy bien, Emily. No, hombre, ya me dan ganas de contratarlo. Bien bonito que le dejó su video. Y apenas lo estamos guardando porque les digo que lo subimos una vez. Pero tenía música de copyright. Tuvimos que quitársela. Muy bien, mija. Sigue haciendo videos. Está bien bonito su video de Emily. Pasen a verlo. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Para que pasen a ver el video de Emily con sus amiguitas. Sus amiguitas están bien bonitas. Chulas, chulas que están. Se divirtió mucho en esa fiesta de Halloween. Muy bien, mija. Chócala. Invítalos a que te sigan. Que vean tu video. Diles. Invítalos, mija. Go watch. La cara toda chiviada. Vayan a ver el nuevo video de Emily. Va a subir más. ¿Verdad, Emily? ¿Muchos? Sube uno cada semana siquiera. Cada viernes sube uno. Para que festejes y digas, ¡por fin es viernes! ¡Yeah! Tu número 8 está en México. ¡Ay, no! Me dijeron las chicas de México que estaban en tendencia mis videos. Ya desde la semana pasada están en tendencia. Del número 8, número 15 y así de números en números. Muchas gracias, chicas. Ustedes hacen posible todo eso. No yo, ustedes. Porque ustedes lo ven en mis videos. ¡Ay, qué emoción! Ya casi, mira. Ya casi está. Ahorita lo vamos a subir. De voladas se sube porque es de poquitos minutos. No está muy largo. Miren el guerrero que tengo que doblar. Ustedes creen que todavía estoy lavando más. Hay playeras de gringo. Ahorita lo voy a doblar. Tengo tiempo. Emily la tengo que llevar a un partido de fútbol a las 7. Estamos esperando que... No, ese sí lo vamos a subir. Antes de que te vayas ya va a estar arriba. Ya te ves mejor. Ahora sí, invítalos para que te vean bien. Hablas con la boca llena. No seas así. Ya se escucharon. Y vayan a ver el video de Emily que ya va a estar listo en su canal. Ahorita mismo lo estamos subiendo. Y ya para que ustedes vean mi video, ya estaré listo en su canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Voy a doblar esta ropa porque estoy lavando más. Y ya saben que la ropa se amontona de volada. Voy a traerme los canazos que acabo de lavar. Mi Winnie. ¿Qué está haciendo mi Winnie? ¡Ay! Mi Winnie tiene a Marshmello. ¡Ay, Marshmello! Se quería salir. Con cuidado, papi. Agárrala con cuidado. Así. Usa dos manos. Watch the nightmare before Christmas. ¿Win va a ver esa película? ¿Va a ver esa película, Wayne? De... Nightmare before Christmas. Mi Marshmello. Yo soy la única que la cuida y la papacha bien. Está bien suavecita. ¿Saben lo que acaba de pasar? ¡Ay, Dios mío! Que me da un coraje a mí que me pasen estas cosas. Como de tirarse cosas en el refri. Me choca. Siento que me está retociendo el estómago. Miren lo que tengo aquí. Lo que saqué del refri. Por culpa de una bebida. Que es esta bebida pequeñita. Y por culpa de esta, todo se me desmadró. Miren todo el tiradero que tengo. Esta tampoco ya no sirve. Yo creo que el gringo la dejó en el congelador. Y se esponjó. Y ya no sirve. Pero tuve que sacar todo esto. Y todavía tengo aquí, miren. Todavía aquí de este lado se me tiró también. Miren. Se tiró todo ese refresco, chicos. ¡Ay, no! ¡Qué coraje! Y ahorita que abrí el refri. ¿Qué iba a sacar? ¡Oh! Iba a sacar una zanahoria para bombón. Y que voy viendo el agua escurriéndose. Y pues era la soda que se me tiró toda. Alguien la dejó así como media destapada. Y ya después alguien la tocó poquito y pues se tiró. Se cayó y se quedó ahí tirando por varios ratos. Y casi se terminó de tirar todas las horas. Quedó bien poquita. Así que tengo que lavar este muy bien para que no se quede pegajoso. Ya lo limpié. Ahora otra vez a regresar todo lo que saqué. Todas las cosas. Miren. Ay, no, pero de modo. A veces así pasa. Sin querer, queriendo. Se tira, se hace mugero. El cilantro lo voy a poner aquí. Ya. Ya está todo bien. Ahora sí voy a regresar todo esto. ¿Saben qué? Ya me estaba rajando de salir. Le mandé un mensaje a la madre. Le digo, Mari, vamos mañana mejor a la tienda. Está bien frío. No quiero ir. Y nos dicen, no, pues estaba esperando aquí toda la tarde. Le digo, ok, voy. Entonces así que voy a ir con la madre a la tienda. Le digo, es que mañana va a estar bien calientito el día. Va a estar bien bonito el día. Dice, es que ya te estaba esperando. Le digo, ok, voy. Así que voy con la madre a la tienda. La voy a acompañar más que nada. Porque yo no tengo nada que comprar. Pero ya como le había dicho hace ratito en la mañana cuando la vi. Que la iba a acompañar. Y que la iba a llevar a la tienda de Home Goods. Home Goods. No, la tienda de At Home. Que la iba a llevar ahí para que a ver si encontraba sus esferas. Y pues ya la había dicho que se iba ahí. Pero ahorita le mandé el mensaje. Le digo, ay, Mari. Y toda quejándome yo del frío. Ya saben que yo soy bien friolenta. Pero sí, mejor voy a ir. Y voy a acompañarla. Y pues también quiero ir a Marshalls. Y ya estando afuera, pues ya se me quita el frío. Nada más me arropo bien. Y no pasa nada. Pero tenía flojera. Como que ya me estaba dando la huebonitis. Me estaba dando la huebonitis. ¡Emily! Pero primero voy a llevar a Emily al fútbol que tiene en la escuela. Me voy a llevar estas botas, chicos. Porque sí está fría la cosa. Allá afuera. Eso. Así ya no me da frío. Me voy a llevar mis tenis que traía hace rato. Estos. Pero sí se me mete el frío. Mejor así. Mr. Gringo ya me prendió mi carro. Dejé que me lo calentara. Están aquí en la fogata. Está frío. Está frío. En la fogata. Como que ya se siente el frío en la fogata. Llegamos al estadio. Ya llegamos aquí al estadio. Nada más que Emily va a entrar en esta puerta de acá. Aquí, ¿verdad, mija? Este es el 4. Pero no me puedo meter. Me voy a estacionar. Ay, no. No, no me voy a estacionar ahí, espérame. Llegamos a la tienda. La Mari me sacó de mi hoyo. De mi casa. No sé de dónde viene. Hola, ¿qué malo? La Mari y yo estamos preocupadas porque se ve que mucho humo como que está saliendo de algún lado. Como que se está quemando algo grande, pero no sabemos qué es. Ándale, Mari. Ándale, Mari. Traje a la Mari a la tienda. Yo también necesito comprar algo. ¿Sí te dije que iba a comprar? ¿Qué ibas a comprar? La sobrecama de Emily. A ver si encuentro una. Ah, ¿de veras eso? Dijía. Sí, sí. Dijía. Dijía. Ya se me probó. Dijía. Ya lo pude. Decías. Decías. No, decías, sí. Decías. Eso decías. Ok. No dijías, Mari. Ya. Ya valía y se echó. Ya vengo de la puta de ser. Dijías, dice Mari. Dijías, me trabé de la lengua. Decías, Mari. No dijías. Miren, aquí también hay arbolitos bonitos, Mari. Mira, ese qué bonito está. Ese también está bonito. El de acá. Sí, Mari, llénalo. Dice, Mari, por si lo lleno. Están bonitos. Mira ese. Mira. Ese es como más grande. Como el que tenías. Más, pero más grande. 199. Ay, cobrado. Y está bien pelón. Mira, esos están bien bonitos. Mira, Mari. Estos. Están bonitos. Oh, sí. Sí, tú sabés bien. Están bonitos. Miren todas las almohadas. Bueno. La Mari ya prendió. Ya estoy aprendiendo. Mari, está bien. Ya ves que los consejos que te dan. No, no es malo. Yo siempre digo almohadas, pero no si tienes razón, chicos. Es cojines. Son cojines. No son almohadas. Almohadas son las de las camas, ¿verdad? Mira, ¿cuántas esferas? ¿Cómo hay que esferas? Oh, my God. Sí, cierto. Hay un chingo de esferas. Mira. A ver, Mari. Mira. Doradas. Mira, ahí están. Oh, no, ¿se no son pastelitos? ¿Las de ella? No, ¿verdad? Sí, pero no. No, yo las quiero. Ya tengo las de mano. Más quiero pastel. Ahí están, mira, las rositas. Ajá, así. Pero ya tengo las esferas nomás. Oh, ese. Miren los cojines. Están bonitos. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Voy a ordenar las fundas de mis cojines. Los voy a ordenar en Amazon, como lo hice la otra vez. Porque si compro así, me voy a amontonar de muchos cojines. Y luego no voy a tener espacio para guardarlas. Así que mejor los voy a ordenar en Amazon. Miren, esas están bien bonitas. Esas de aquí están bien bonitas. Hay bastantes, bastantes que escoger. Pero me conviene ordenar las fundas, chicos. Porque ya es el tamaño de mis cojines. Y nada más ordenarlas. Y es mucho más fácil. ¿Qué, Mari? ¿Qué pasó? ¿Qué ondas? ¿Qué te gustó? Sí, agárralas también esas. Porque se vale que lleven de diferentes diseños. Ya quiero todo, todo lo de aquí, chicos. Todo lo de la tienda. Muy bonito todo. ¿Qué más venías buscando? Oh, las esferas y... ¿Qué más? ¿Ibas a comprar? Yo voy a ir a ver las sobrecamas para buscarle una a Emily. Esa va a ser grande, yo creo, ¿no? Pero yo creo que... Oh, es para Queen, para mi cama. O para la tuya. No se despelucará. Está bien pachona. Tú sabes que son bien... Algunas que se despelucan. Pero también es blanca. Está bien bonita. Esta sobrecama está bien bonita. Me gusta como para mi cama. Miren, tiene muchos brillitos. Si lo alcanzan a ver. Brilla bien bonito. Y está suavecita. Sí. Está bonita. No sé cuál escogerle a Emily. Es que me hubiera gustado que hubiera venido ella. Voy a regresar esta. Está bonita también. Esa blanca. A mí me gusta poner mucho mi cama de blanco. Porque es más fácil adornarla. Ponerle cojines. Oh, esa está bien pachona. ¡Eh! ¡Ay, qué rica está esta! ¿Saben por qué me gusta? Porque tiene esto de borreguito. Y se dobla y te puedes tapar con ella. Está calientita, pues, para el invierno. Miren. Pero a Mr. Gringo se va a asar. Él casi no le gusta taparse con cobijas muy pesadas. Como estas. Pero a mí me gusta para mi cama. Ay, qué rico se siente. Para invierno está bien. Pero para el tiempo de calor. Ahí sí nos achicharramos. Y tiene plano de este lado. Compré una y se hizo bien fea. ¿De ese igual? Ajá. Nada más pesca otro color. Ya, qué bueno que me dijo Mary. Que no le gusta. Que se hace fea. Ya de ahí se convuelve. Oh, se me hacía bonita. Sí, está bonita. Pero yo he visto que no la lavas. Ajá. Sí, agarra. Mira, aquí está otra. No sé. Está así bien feo lo de adentro. Lo de adentro. Ay, se dio toque. ¿Para qué estás hablando mal de ella? ¿Para qué estás hablando mal? Mira, esa está bonita también. Mira, agarré esta. Ajá. ¿Para Winnie? Ajá. Llevo un atuendo muy sexy, miren. Soy una serpiente. Y con una falda de cuero. Está bonita. A ver si me queda la falda. La falda se ve bien. Es ese, pero la veo como ancha. No sé. A ver si me queda. Y llevo la blusita de serpiente. Se ve bonita. Está bien suavecita. Y dale con lo suavecito. Y dale con lo suave. Puro suave se nos ocurre. ¿Está bonita? Sí, está bonita. Es de tirantitos. Vamos, Mari. Échale. Mari se llenó el carrito, miren. Ya lo llené, ¿qué te dije? No, es que llevamos lo más grandote, así como la sobrecama y las cobijas. ¿Cuál es? ¿Aquí? ¿La cuatro? Así es, de ese lado. Pasamos aquí a Chipotle porque a Mari le encanta la comida y a mí también. ¿De qué vas a pedir? ¿De carne? ¿O de pollo? Carne. ¿De carne? A mí me gusta más de carne. Pueden pedir burritos, tacos. Ensaladas. De barbacoa, carnitas, sofritas. El arroz. ¿El blanco? ¿Lo quieres blanco? Sí, blanco. A mí me gusta blanco. Ay, carnitas también. Está súper frío. Dios mío de mi vida. Ahora sí ya. Otra vez reporte del clima, Mari. Otra vez reporte del clima. Oh, Dios. Se está poniendo más frío, chicos. Vamos. Vámonos. Te lo voy, te lo voy, te lo voy a dar. Ya ni les enseñé el destrozo que hicimos con el plato. ¿Ya está abierto, Mari? Sí, es que estamos a los 40. Oh, sí. Pero señorita, estaba bien rico cuando salimos. Sí, cuando salimos de tu casa, estamos a los 40. ¿Qué así voy a decir? Este. Oh, ni les enseñé el destrozo que hicimos con el plato. Lo destrozamos. Lo hicimos pedazos. Estaba bien rico. Buena, buena elección, Mari. Escojite, es muy bien. ¿Verdad? Vámonos. Ahí lleva, pero ahí. Ahí lleva. Vamos allá. ¿Miren la nariz como tengo de roja? Oye, que me soné. Ya traje a la Mari a su casa. Sana y salva, Mari. A domicilio. A domicilio. Antes de que se le haga la medianoche y su carroza se le vuelva calabaza. ¿Verdad, Mari? Ajá. Mira, todo este lado es una parada. Oh, no tienes vecinos. ¿Y de aquel lado pues no hay? Sí. Estamos platicando con la Mari que ella no tiene vecinos a los lados. Todos son este, garages. Garages. Para los carros. Este. Sí, garages. ¿También es ese? ¿No es el que es eso? No, no es el que. Ah, como todos los pueblos son garages. Son garages. ¿Son garages también? ¿También es ese? Ah, la madre. Nada más es de rojo. Miren, también estos son garages. Nada más las puertas que están de rojo son vecinos. Pero yo no tengo nada aquí. No, todo esto es garage. Ella no tiene ningún vecino aquí. Porque es el periódico vecino. No, aquí no tiene vecinos ella. Ni uno. No, todo ese pasillo no hay vecinos. Nada más está Mari aquí solita, de este lado. Oye, dice. ¡Híjala, pinche madre! ¡Miren! ¡Miren! ¡Pinche madre! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué me dejan? ¿Por qué pinches madres me dejan encerrada? ¿Qué se creen? Mira, mira, mira. ¿Qué se creen? Mira, mira. Ya, Daisy. Mira, se quiere acabar mi suerte. Mira. Ya te lo va a robar. Mira, mira, mira. Ya, ya, amor. No me quiere a mí, mira. ¿De dónde le sale tanto alboroto? No se cansa. Mira, ¿qué hueles? ¿Qué hueles? ¿Qué hueles? Es un juguete de zapatillas. Mira, mira. Mira, se quiere acabar mi suerte. Mira, mira. Mira, quiere comer. William está comiendo. ¿Qué es lo que estaba ahí? ¿Qué es lo que estaba ahí pegada de William? Ya llegué. Y ya me voy. Y ya me voy. Me acabo de mandar mensaje, Emily. Ahorita entrando, sentándome aquí. Casi sentándome. Casi sentándome. Me eché un round con Daisy. Jugamos un rato a las cachetadas. ¿Y a ver cómo se pone ella? Ajá. Juega bien bonito a las cachetadas. Me gusta jugar a las cachetadas. Mira, mira, mira. Y me da risa que Mari le hace así y hasta cierra los ojos que... Así también. Y le está manoteando, pero con los ojos cerrados. ¡Con los ojos cerrados! Y detrás de él. No, pues. Con los ojos cerrados. Y tanto. Tanto que le dije a Mari, vamos al concierto y mira. Ay, no, no. Casi no creas. No, pero es que estaba todavía y ya no sabía si íbamos. No, pero te dije yo. Te busco un boleto. Ay, no, pero me iba a estar nuestra cinta. Sí, para que le hiciera segunda. Que lo haya atreviado. Para la otra que venga. Para la otra que venga. Primera línea. Primera fila. La quiero. Primera fila. Uy, no más. Ya está el boleto. Ya me voy. Emily ya me habló. ¿No tienes aguas? No. Ah, no. Y la de botella no tiene. No las han bajado del carro. Ah, están del carro. Y eso es un trago. Ahí está mi botella. Ahí está mi galón. No, ahí estoy. Un galón cuota una semana. Miren, el galón de la madre no se lo termina. Le digo que tienes que tomar mucha agua. Yo no sé por qué no tomo café. El cuerpo está hecho más de agua, Mari, que de sangre. Y yo casi en este tiempo es cuando me receto. No le eches café, échale agua. Mira, nada más por pedir el café. No, hombre, estás loca. Ya. No lo toma, miren. Ya no me lo tomo. Está lleno. Tengo sed. Me secó la boca la salsa, no sé qué. Nada más pido el café, nada más porque se me entrojó un trago y ya. Y ya, en lugar de tomar agua. Ahí viene la perra. Corazón, no se nace. Mari, no le digas la perra. Se llama Daisy. Daisy. La estás ofendiendo. Como que la perra. Dile, no me digas perra. Perra, los que no tienen dueño y nombre. Ah, entonces, ¡Dueche! Y aquí, ya ves que sí. Dile, yo tengo dueña y tengo nombre. ¡Dueche! Y ya ves que sí me decían. Y la juguetona, a ella le encanta jugar. Le encanta jugar y no se cansa. ¿Verdad? Está en su mero punto, ella. Nos deja rendidos a todos. Ajá. Ve, Daisy. Ya me voy. ¿Vas a eso? Tengo que ir a recoger a Emily. Ah, pues sí, 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 te habló. Qué bueno, me habló justo a tiempo. Mañana te veo si es que salgo. A ver, ¿sabes? No, ya estoy bonita. Mañana vengo. O mañana vas. Como tú quieras. ¿A qué? A bailear. A bailear. Hola, bailear. ¿A qué voy a ir a bailear? A bailear. ¿Con quién? Madi. La madre se va a ir al baile y grabas. Al bailear, pero en el sueño. Ah, entonces, entonces. No, 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 no. Nada más por jugar. Es puro jugar. Es puro jugar de ella. El calor me dio. Ya me voy. Miren, chicos. Todas estas puertas son garage. Las que están color gris son garage. Este es un apartamento. Las que están en color rojo. Pero ya todo lo demás son garage. O sea que aquí la madre casi no tiene vecinos. Todo eso es garage. Y acá está otra puerta roja. Y acá está otra puerta roja. Esos son apartamentos. Garage y más garage. Ya me voy. Emily ya me habló. Está frillito el carro de la Mari. Aquí está. Estacionado de este lado. Yo me estacioné hasta allá, bien lejos. Porque ya no hay ninguno cerquita de ahí del edificio. Yo fui a recoger a Emily. Y le compré su sándwich de What a Burger. Y ya nos vamos para la casa. Nada más pasamos al restaurante este. Pasen a ver el video de Emily. Se los voy a dejar en la cajita de información. El agua de Emily. Emily no toma refresco. Siempre ordena agua cuando quiere algo del restaurante. Ay señor, que cansada estoy. Ya me venía durmiendo, manejando. Y ya venía casi cerrando el ojo. Llegamos mis chicas. Voy a dejar todas esas cosas ahí adentro. Mañana vengo y las saco de ahí. Como quieras pura cosa de la cama. Vamos. Miren al Kiri. Se ve bien chistoso en su carriola. Y ahí está adentro metido. No hombre, está pero bien descendido. Bien dormidito. Yo pensé que nos iba a meter. Mi suegra le puso como un tipo carriolita. Como carriola de bebé. Es una vagoneta. O no sé cómo se dice. Esos vagones como del oeste. Más o menos es de metal. Pero ella le puso cobijas y le puso almohadas adentro. Y no sé qué tanto. Como una cama bien acolchonada. Y ahí está el gato metido. Ok. Hi. Mr. Gringo. Hola, ¿cómo estás? ¿Está cansado? Cansado, papi. Cansado. Él y su show de Walking Dead. ¿Cómo le gusta ese show? A mí no me gusta. Ay, ese güey le está tosiendo. Ahorita le voy a dar medicina. Desde la mañana, antes de que se fuera a la escuela, me dijo que le dolía la garganta. Y ahorita ya está tosiendo. Le voy a dar medicina. Ay, qué hermoso, mi tesoro. ¿Tienes calor, papi? ¿Tienes calentura? ¿Estás tosiendo? ¿Estás tosiendo? Ay, qué hermoso niño. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás malito? ¿Tienes mocos? No. Mami te va a dar medicina ahorita. Ya le di su medicina a mi Winnie. Y ya está acostadito. Y ya está viendo tele. Ya para cuando se le antoje irse a dormir, se queda ahí en su camita. Ya me voy a despedir, mis chicas. Me voy a llevar mi computadora del cuarto. Me voy a poner a editar. Me voy a bañar. Y me voy a arreglar para acostarme porque me estoy muriendo de sueño. No puedo llevar todas las cosas. Espérame un poquito. Ok, mis chicas y mis chicos bellos. Aquí me voy a despedir. Estoy bien cansadísima. Mañana, si Dios quiere, sea otro día. Muchísimas gracias por haber visto todo el video. Ya saben que los quiero mucho con todo mi corazón. Hasta el cielo. Y les agradezco de todo corazón todo el apoyo que me dan. Y muchísimas gracias por su lindo tiempo. Por sus lindos comentarios. Por estar aquí conmigo desde el principio hasta el final del video. Se los agradezco de todo corazón. Y nos vemos mañana, sabadito rico, si Dios quiere. Me despido aquí. Me voy a meter a bañar. Y a dormir porque ya no puedo más. Los ojos se me están cerrando. Los quiero con todo mi corazón. Bye.